Yo no te perdí, tú me perdiste a mí Yo no me voy a morir, la vida sigue sin ti Es demasiado el tiempo que a tu lado yo he perdido Yo no soy tu peluche pa' que tú juegues conmigo Te voy a ser honesto, yo te amo aunque yo no sea mal Si volvemos a repetir, volveremos a fallar Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí De mi mente te borré, por todos lados yo te bloqueé Ahora me voy pa' la disco sola Ahora me voy pa' la calle sola Recuerda que tú ya no me controlas Es que ya no soy una niña boba ¿Qué más? Yo sé que tú no quieres ya volver pa' atrás Te quiero mucho y tú no me quieres na' Te prometo si tú vuelves ya voy a cambiar Pero me voy a morir si no vuelvo a probar, baby Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí De mi mente te borré, por todos lados yo te bloqueé Tu amor era un juego y a mí me tocó perder Que tu amor era una trampa, baby Y a mí me tocó caer Ay, esa mentirita nadie te la va a creer Porque tú eres una diabla disfrazada de mujer Yo no estoy para llorar por ti Ni pa' amar de amores Estos ojitos llenos de agua No quiero que llores Hoy estoy por una botella Y me des fiesta con mis amigas Tú te vas a ir a buscar El amor que no tuviste conmigo Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí De mi mente te borré Por todos lados yo te bloqueé Díselo, Mauro Díselo, Mauro Mundo bailando Y en el mundo bailando Me la encontré En una esquina de la disco sola Estaba peleando como loba Me la pegué con malas intenciones Mami, tú estás dura con cojones Dice que su novio anda por ahí Dice que le gusta pero no está pa' mí Tú tranquila que los chulos están aquí Tú tranquila que los míos están aquí Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño 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 Ese culo tiene dueño Y yo quiero los papeles Yo conozco los sates, lo puto que tú eres Tú dame la seña y dime qué tú quieres A mí no me compares con el bobo que tú tienes Tú estás chuki Te pones friki, happy, bien puti Bellaca cuando le metes al tosie Mojadita como en el jacuzzi Tosie, tosie Tú estás chuki Te pones friki, happy, bien puti Bellaca cuando le metes al tosie Mojadita como en el jacuzzi Tosie, tosie Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño 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 Conmigo baila reggaetón y contigo perrea Conmigo se va sola pa' que nadie la vea Y yo salto y la secuestro La cara que ella pone cuando me vengo adentro Yo llego a Donetti, pa' que ella se baje los panties Tiene este culo de plati Ser un peli lati, porque la chica no es tan fácil Tiene todo bobo de gratis Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño Tiene dueño Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño Tiene dueño Dice que ese culo está claro Tiene dueño Dice que esa culo tiene farla E wenn la parte del pera Mistura Tiene dueño Tiene dueño Tiene de dueño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.